La División de Derechos Humanos del Departamento de Seguridad Interior, conocido como Ombudsman, hizo señalamientos fuertes al Servicio de Inmigración y Ciudadanía para que mejore la forma como están redactadas las notificaciones de los cargos de inmigración para las deportaciones. Un abogado de inmigración dice que por errores algunas personas son deportadas injustificadamente. Propuso ayer algunos cambios a una cosa que se llama una noticia de aparecer. Según este abogado, las notificaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía con las que ICE comienza el proceso de deportación algunas veces contienen errores, los cuales afectan a los denominados clientes del sistema. Una noticia de aparecer es un papel que es usado por ICE para iniciar procedimientos de deportación. Pero también la observación de la puertorriqueña María Odom, a cargo del Servicio de Derechos Humanos de Inmigración, dice que la mala redacción de los cargos inmigratorios por parte de UCI impide que muchas personas no tengan acceso a ver a un juez de inmigración y directamente se la somete al proceso de deportación. Y hay un problema con las noticias de aparecer cuando son escritos por inmigración, es que lo escriben sin pensar en las consecuencias de lo que escriben allí. La evaluación de UCI por el Servicio de Ombudsman dice que UCI tiene guías claras para designar los recursos y priorizar en los casos de deportación, pero el análisis revela que hay topes para las personas para que tengan al alcance una corte de deportación. Y muchas veces al escribirlo están escritos incorrectamente y eso quiere decir que empiecen procedimientos de deportación que no deben empezar y no empiezan procedimientos de deportación que deben empezar. El abogado Charles Cook dice que las observaciones de Odomi de alguna manera podrían beneficiar a los hispanos indocumentados. Entonces ella está proponiendo un cambio en el modo por lo cual estas noticias de aparecer son escritos y dado al corte de inmigración. Pero más allá de los errores que pueden contener las notificaciones de los cargos, conocidas como Notices to Appear, pueden estar mal redactados, lo que se presta a una mala interpretación, por lo que Odomi pidió en el documento dado a conocer hace algunas horas que mejore la calidad en ese sentido. Boris Truco, Telemundo Atlántico.